Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Como siempre, tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, en el área del Gran Orlando, Rodolfo Renwick. Y hoy es 8 de septiembre del 2022 y les traigo un video muy importante y tiene que ver con las promociones, con los videos que hemos estado presentando durante las últimas tres semanas, en donde estábamos anunciando que nuestro builder invitado está ofreciendo una tasa fija de 3.99% fija por 30 años. Adicionalmente, algunas ayudas para los gastos de cierre y dinero flexible que se podría utilizar para bajar el precio de la casa. Bueno, quiero comentarle a todos que ese interés de 3.99% se acaba este domingo, este domingo 11 de septiembre del 2022, es el último día en el que se va a estar ofreciendo a nuestros clientes y a todos los clientes de la Florida Central, el interés preferencial de 3.99% y las ayudas que se han estado comentando en los videos. Es el último día, es decir, que si usted quiere comprar su casa, todavía tiene oportunidad hasta el domingo, hasta este domingo 11 de septiembre, donde ya esa tasa de 3.99% preferencial se acaba. Si usted quiere comprar su casa en el área del Gran Orlando, aquí en la Florida Central, en las ciudades de Kissimmee, en Davenport, en Hain City, en Winter Haven, en Tabare, en Lisbonne, en Winter Garden, en cualquier parte de la Florida Central, llámenos a Welti Realty 407-624-8019. Y recuerde, la tasa de interés fija de 3.99% se acaba este domingo 11 de septiembre. Así que todavía le quedan unos días para hacer realidad el sueño americano y que Dios me los bendiga y gracias por vernos.